El presidente cívico manifestó que el Seguro Universal promulgado este miércoles no solucionará los problemas en el sistema de salud. Agregó que la ley obedece un interés electoral y que no está respaldado por un estudio técnico serio. Las cosas no se arreglan con leyes ni con normas, las cosas se arreglan con voluntad política, con decisión, con querer hacer las cosas bien y no imponerlas como este gobierno está acostumbrado. Este problema viene ya desde hace bastante tiempo y el gobierno cree que con hacer una ley y decir que tiene 200 millones para poder llevar adelante, cuando vemos que ellos mismos dijeron comenzamos el primero de enero y después vamos a comenzar el primero de marzo y seguimos mintiéndole al pueblo oliviano. Hay estudios que están claros donde no se necesitan 200 millones de dólares, se necesitan 2 mil millones de dólares para poder implementar un verdadero seguro de salud. Por lo tanto creo que esta ley lo que viene a hacer es a imponer nuevamente situaciones y el perjudicado va a ser el ciudadano cuando vaya a querer ocupar estos servicios.